No habrá aumentos a la gasolina, ni al diésel, ni al gas LP, ni a la electricidad. Con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica. Les va a llegar el recibo de luz por menos. Y ese es un compromiso que haya hecho con todos los mexicanos. Yo no tengo duda. Y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país. Disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Se podrá extraer más gas y este será más barato para los mexicanos. Lo que se trata es que a partir de 2016, si hay una disminución en el precio de la gasolina, ésta se refleja en el bolsillo de los mexicanos. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga el interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma Sendari, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas eléctrico. La baja inflación refleja los beneficios de las reformas estructurales que eliminaron los gasolinazos y el cobro de la larga distancia nacional y redujeron el precio de la luz, la telefonía e internet. El reto ahora es hacer realidad la reforma y la historia sólo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor Presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos. Que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entendimiento que es como hoy, colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Vienen tiempos mejores para nuestro país, porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar.